Mi materia favorita es Matemáticas y yo soy SPPS. I'm a middle school student. I am SPPS. I'm a senior at Creative Arts and I am SPPS. Mi clase favorita es Ciencias y soy de SPPS. I'm learning how to read. I'm SPPS. A diario, 37,000 estudiantes vienen a las escuelas públicas de St. Paul a aprender, crecer y prepararse para el futuro. Son estos estudiantes que me inspiran a diario y el último año me he reunido con empleados, padres y miembros de la comunidad que han compartido las esperanzas y sueños que tienen para sus niños. He visto de primera fuente lo mucho que nuestra ciudad valora su educación pública. Mi meta es darle a cada estudiante una educación de calidad. Estoy orgulloso de enseñar en las escuelas públicas de St. Paul y mi meta es ayudar a que cada niño logre obtener una educación de clase mundial. Como muchos distritos escolares en el estado, SPPS tiene dificultades para satisfacer las necesidades educacionales de los estudiantes con los recursos disponibles. Si el financiamiento estatal se hubiese mantenido al ritmo con la inflación, durante los últimos 15 años las escuelas públicas de St. Paul podrían haber recibido cerca de 620 dólares más por niño para ser usados en programas educacionales y en empleados. Y aunque SPPS es el segundo distrito escolar más grande del estado de Minnesota, tenemos uno de los impuestos operacionales más bajos en comparación con nuestros pares. El resultado, el distrito ha cortado más de 50 millones en los últimos tres años y hemos aprobado cortes de 17.2 millones para el año escolar 2018-2019. Para ayudar, la Mesa Directiva aprobó de forma unánime pedirle a los electores de St. Paul que aumentaran el impuesto operacional del distrito escolar. Los impuestos operacionales proporcionan financiamiento esencial para salones de clases, instrucción y otros costos operacionales. Si los electores aprueban la petición de financiamiento el 6 de noviembre, nos ayudará a invertir más en escuelas y estudiantes, mientras implementamos nuestro plan estratégico para aumentar el desempeño de todos los estudiantes. El impacto estimado en los impuestos de un propietario promedio podría ser de alrededor de 11 dólares al mes. Si el aumento al impuesto no es aprobado, nuestras escuelas se enfrentarán a continuos cortes presupuestarios de millones de dólares, resultando en cortes a programas educacionales y empleados que trabajan con estudiantes. Veo a nuestros maestros a diario, veo a nuestros edificios a diario, veo a nuestros comprometidos padres y voluntarios a diario que se esfuerzan para asegurar que nuestros estudiantes tengan todo lo que ellos necesitan. Saber que nuestros niños están siendo preparados de la mejor forma para un futuro esperanzador lo es todo para una comunidad. Gracias por tomarse el tiempo para aprender más de nuestra petición de aumento al financiamiento escolar. Aprenda más en spps.org slash referendum2018 y recuerde votar el 6 de noviembre.